Bueno, buenas noches a todos. Bueno, yo os quería contar que tengo una cobaya muy adorable que se llama Puscus. Es muy sociable, es muy cariñoso, es suave y blandito y además le puedo peinar y cortar el pelo, con lo que gracias a él he podido cumplir uno de los sueños de mi infancia, que era ser peluquera. Peinados aparte, a Puscus también le gusta mucho que lo hagan casito y jugar, entonces nunca es malo momento para cogerlo, sogarlo o para tumbarme en el suelo y que me salte por los brazos y por las piernas o me rodee. Desde que llego a mi casa en 2010, mi vida ha cambiado bastante. Entonces, y durante varios años, me sirvió como terapia y aún hoy a veces me sirve como apoyo, porque Puscus siempre está ahí, aunque no tenga más remedio. Puscus también ha influido en mi rutina, en lo que hago, en lo que no, cada día, en mis horarios y por supuesto en el aspecto que ha pasado a tener a día de hoy en mi habitación, porque Puscus es un compañero de cuarto muy particular. Y es que hasta aquí os he contado la parte bonita de vivir con una cobaya, pero yo en realidad estoy aquí hoy para hablar del lado B de tener un conejillo de indias en casa. Hay un montón de cosas que deberíais de saber antes de tomar la decisión de tener un bicho de estos en casa, pero yo he considerado que son tres los aspectos fundamentales que deberíais tener en cuenta. Dormir, dientes, higiene. El primer tema, el tema dormir, es muy importante. Si decidís acoger a una cobayita en vuestro dulce hogar, aseguraos de no ponerla en vuestro cuarto. ¿Por qué? ¿Habéis oído hablar de esa leyenda que dice que tienen una gran actividad nocturna? Bueno, pues es totalmente cierta. Y eso de actividad nocturna es un eufemismo muy bonito de lo que realmente va a pasar, que es que no vais a dormir una mierda a partir de cuando vuestra cobaya sea adulta. Yo ya me he acostumbrado a que me despierto unas tres veces por noche por mil motivos. Y ahí tengo que dar gracias, porque ha habido veces, sobre todo cuando está súper en celo, que me he llegado a despertar cada hora y media, como un bebé, vamos. ¿Por qué no le he cambiado de habitación? Bueno, pues porque la mía es la única en la que hemos podido esconder todos los cables, taparlos para que no los muerda y se electrocute. Y también porque de ponerlo en otro sitio, mis padres lo encerrarían en la jaula y a mí me da mucha pena y no lo permito. Bueno, también tengo que admitir que es que me he acostumbrado a su presencia y ahora ya no me puedo dormir si no le oigo escarbar, correr, pegar botes, o sobre todo pedirme comida. Mira, en cuanto al segundo tema, el tema dientes, es importante no porque el bicho os vaya a pegar muchos bocaos, que bueno, si le tratáis mal, seguro que lo hace. Es porque le va a afectar a vuestros bolsillos. Resulta que a estos animales, como cualquier otro roedor, más o menos, les crecen los dientes durante toda su vida. De ahí la necesidad de roer y desgastar. Entonces, ¿qué pasa? Que si no le das la alimentación adecuada, que es un 80% heno, los dientes le crecen mal y demasiado. Y eso es un problemón. ¿Por qué es un problemón? Porque le causará mucho dolor al animal, le causará abscesos, bueno, y le tendréis que llevar al veterinario desde una temprana edad, a que le lime los dientes, sobre todo. Y veterinario es sinónimo de gastarse mucho dinerito. El siguiente tema es el más que he vivido a todos, es el tema higiene. Yo ya os aviso de que las cobayas no son animales aseados, para nada. Y menos si se trata de cobayas macho. Y menos aún si se trata de cobayas macho alfa, como es el caso de Puscus. En fin, no queráis saber las marranadas que os pueden llegar a hacer. Pero bueno, yo ya que he venido os voy a contar un par. Por ejemplo, los macho alfa temean y te cagan todas las esquinas que puedan, con tal de expandir sus dominios. Y tú, por mucho que lo limpies, lo volverán a hacer una y otra vez. Y luego, por ejemplo, en verano, se vuelven aún más cochinos y más locos. Por ejemplo, Puscus, la desesperación por el calor le hace tumbarse en su propio charquito para refrescarse. Y luego, claro, huele que apesta, ¿no? Pero esto no acaba aquí. Y luego, cuando lo lavas y lo rejas reluciente, él no está contento. Vuelve a emitir mucho más olor a macho. Porque, claro, es que eso de estar limpio no le va bien para su imagen y su estatus. Entonces, ¿por qué narices tener una cobaya? Si dan por saco, a veces huelen muy mal. Y encima te lo van a morder todo, te lo van a comer y también te lo van a cagar y mear todo. Bueno, pues para mí la respuesta es muy sencilla. Y es que una vez te acostumbras a ellos, tu vida no es igual. Nunca tienes suficiente ya. Todo es muchísimo mejor y más divertido. Así que no perdáis más el tiempo y poned un Puscus en vuestra vida. Gracias. Gracias.